La conquista británica de España, aspectos económicos de la misma. No cabe la menor duda, y más en estos tiempos, de que la cuestión económica es un elemento esencial en el estudio de la historia de los pueblos. No obstante, tampoco cabe la menor duda de que este aspecto ha sido considerado vil durante mucho tiempo y en muchos lugares, siendo el lugar por excelencia, el imperio español. A la hora de estudiar la historia de España, sobre todo hasta instantes antes de que la Ilustración lo inundase todo, nos aparece constantemente esa realidad en cada uno de los acontecimientos. Con ese espíritu debe ser atendida la cuestión económica en América, al menos hasta el reinado de Carlos III. Dentro de este aspecto se encuentra el desarrollo del comercio, que desde el principio de la conquista estuvo centralizado. Cuestión que también desde el principio era asumida con total naturalidad, y no precisamente porque fuese signo de sumisión, sino porque el concepto de comercio existente en el mundo hasta el siglo XVIII era bien distinto del que hoy conocemos. Debemos tener en cuenta que el siglo XVIII es el momento histórico en el que, de forma violenta, estalla la ilustración, el liberalismo político y el libre comercio. Haciéndose eco de esa realidad, la Real Cédula de 1778 permitió el libre comercio entre Buenos Aires, Chile y Perú. Cierto que con cierto retraso con relación a otras partes del mundo, pero también cierto que aún hoy es demasiado aventurado atreverse a abrazar, como la panacea, uno de los dos sistemas en liza, desechando la totalidad del otro y sin llevar antes a cabo un análisis sosegado, en cuyo caso nos podemos llevar alguna sorpresa que pueda conducirnos no a una revolución liberal, sino a una reforma, todo lo profunda que se quiera, de los métodos aplicados hasta el momento. Es el caso que los principios ilustrados se fueron imponiendo de manera irremisible e, imbuido de ellos, el Real Decreto de 2 de febrero de 1778 decreta la libertad de comercio con América. Al respecto, Heraclio, Bonilla y Karen Spalding señalan, en la práctica, esta medida significaba la apertura de los siguientes puertos españoles al comercio con América. Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Alfaques de Tortosa, Barcelona, Santander, Gijón y La Coruña, y los de Palma y Santa Cruz de Tenerife en las islas Mallorca y Canarias. En América, los puertos favorecidos con esta medida fueron San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago de Cuba, Batabanó, La Habana, Isla de la Margarita y Trinidad, Golfo de Santo Tomás de Castilla y Omoa en Guatemala, Cartagena, Santa Marta, Río de la Hacha, Portobelo, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Concepción, Arica, Callao y Guayaquil. En una palabra, esta medida significaba la liquidación del monopolio comercial de Cádiz en España y de Lima en América. Así, adelantándonos a los acontecimientos que vamos desarrollando y entrando de lleno en el conflicto bélico que se produciría en la segunda década del siglo XIX, podemos aseverar que fueron justamente los Borbones, y más concretamente desde el reinado de Carlos III, cuando fue decretado el libre comercio, quienes favorecieron la economía de mercado. Y la revolución en América no fue de la plebe contra la oligarquía, sino que estuvo organizada por la aristocracia criolla imbuida del espíritu anglófilo contra la burocracia peninsular. Finalmente, en el enfrentamiento que, lógicamente, acabaría produciéndose, los indios pelearon mayoritariamente por el rey, mientras los criollos y los peninsulares se repartieron entre unos y otros. El libre comercio no solucionó los problemas existentes, no consiguió el desarrollo industrial y comercial que se pretendía, sino que, bien al contrario, provocó una crisis económica y degeneró en una violenta depresión, por lo menos desde el último tercio del siglo XVIII. Estas fueron décadas de catástrofes para la burguesía criolla. Las pequeñas industrias, por otra parte, sufrieron el duro impacto de la concurrencia de las mercancías europeas, que ingresaban por los puertos ahora abiertos al libre comercio y, sobre todo, por el nuevo circuito Buenos Aires-Alto Perú. Se estaban señalando las líneas de penetración que, pocos años después, copiarían los colonialistas británicos. Y todo ello se hizo por influencia directa de la ilustración. No porque no existiesen alternativas, sino porque ya España había perdido su capacidad de creer en sí misma y en la eficacia de los métodos desarrollados por mentes cultivadas en el humanismo. Existían autores que atendían el desarrollo de lo que debía ser el Estado hispánico. José del Campillo Cosío, en cuya obra Nuevo sistema económico del gobierno para la América, escrita en 1743, aparece con claridad la idea de un imperio basado en la preservación y no en la expansión de sus límites. También introdujo novedosas ideas como plantear la necesidad de incorporar tanto económica como socialmente a los indígenas, considerando los consumidores potenciales que enriquecerían el mercado español. La idea de las visitas generales para conocer los territorios americanos, su gente, sus recursos y la necesidad de establecer intendentes en América. Si se quiere, también se puede deducir que el liberalismo estaba tomando posiciones. Que dejaba de verse en los indígenas a personas portadoras de valores eternos para verlos como consumidores potenciales. Pero también se deduce la voluntad de preservar los valores con el desarrollo controlado de la economía. Pero en esa cuestión, en el desarrollo de la economía capitalista, Inglaterra llevaba ventaja. Al haberse dado cuenta de que en el imperio español podrían llevar a cabo esa labor sin miramientos en unos inmensos territorios poblados por gentes, por lo general pacíficas y acostumbradas a una vida en sociedad y poseedoras de una economía bollante que marcaba en América y en todo el Pacífico el desarrollo económico de los pueblos, a ambos lados del océano. La apertura de mercados llevada a cabo por la ilustración se manifestaba como completamente necesaria para adaptarse a los nuevos tiempos de la economía. En gran parte marcada por la revolución industrial de la que Gran Bretaña era inequívoca cabeza. España no podía quedarse rezagada. Otra cuestión es cómo se llevó a efecto, en gran medida calcando las formas británicas importadas por los ilustrados. Las formas aplicadas acabaron creando conflictos. La crisis económica, señalada más atrás, y profundos cambios en la economía que ya se venían gestando sin el concurso de las formas liberales, pero que con ellas son acelerados, según Turio Alperin-Donghi, cuando señala la reforma comercial no sólo consolida y promueve esos cambios en la economía indiana. Se vincula, además, tal como se ha señalado, con otros que se dan en la metrópoli. Esa nueva oleada de conquista mercantil que desde Veracruz a Buenos Aires va dando a lo largo del siglo XVIII el dominio de los mercados locales a comerciantes venidos de la península, que desplazan a los criollos antes dominantes. Es denunciado en todas partes como afirmación del monopolio de Cádiz. Las reformas económicas no afectaban sólo al mercado, sino que se extendían a todas las estructuras. Así, se discutió la posibilidad de adoptar otras medidas que iban contra los intereses de los criollos y contra la política tradicional del imperio, como era la sustitución de la burocracia indiana por peninsulares, cuando había sido atendida hasta la fecha por naturales. Esa política que hasta entonces se concretaba en que la cúpula del virreinato no fuese natural del territorio administrado, no impedía que fuesen peninsulares, debían ser sencillamente de otro territorio. Por iniciativa de José Moñino, conde de Florida Blanca, comenzó a generalizarse a todos los puestos de la administración, tanto civil como militar y religiosa, destinando los puestos a los peninsulares. Era, en definitiva, la aplicación de los métodos de la ilustración, acorde a los métodos e intereses del liberalismo, tan fervientemente defendido por los reinos europeos y, en especial, por Inglaterra. Con este sistema, empezaba a dejar de tener prioridad el hombre sobre las cosas. Al respecto, señala Indalecio Liébano, en la medida en que proseguía el desarrollo de las doctrinas burguesas en el viejo mundo y se desvanecía la influencia de las ideas morales y religiosas que inspiraron las leyes de Indias, se acentuaba también la tendencia a transformar los dominios en una zona subalterna de la economía española. Y la burguesía peninsular, mal equipada para comprometerse en una ofensiva frontal contra el añejo feudalismo de España, consiguió, en cambio, que la corona le permitiera utilizar las posesiones americanas como el mercado colonial que necesitaba para apresurar su desarrollo y enriquecimiento en cuanto a la clase económica. En pocas palabras, era la ruptura del estatus quo que había primado durante los siglos XVI y XVII y medio siglo XVIII. La ilustración y sus representantes en España, si no desmontaban jurídicamente la estructura del Estado, que reconocía la condición de reinos a los territorios españoles, de hecho y de palabra, sí lo hacían. Así, en los tratados internacionales llegaba a hablarse de colonias al referirse a los reinos americanos. Pero la política anti-española y de carácter colonial aplicada sobre América por el despotismo ilustrado comenzó a hacer aguas cuando el monopolio del comercio, unido a la decadencia de la industria manufacturera nacional, acabó reportando un deficiente abastecimiento de los mercados, lo que ocasionó una invasión de productos extranjeros. Una invasión de textiles, en su mayoría ingleses y alemanes, de Silesia, superó todas las proporciones conocidas hasta entonces. Ya en 1782 exigió el gobernador de Quito que se suprimiera la importación de un 75% y se doblaran sus impuestos para salvar de la ruina la producción autóctona de paños. El poderoso núcleo de comerciantes importadores del Nuevo Reino inició su ataque frontal contra la organización gremial de la artesanía y la pequeña manufactura, utilizando los argumentos allegados contra los gremios medievales por los ideólogos de la burguesía europea. Pero no fue sólo la decadencia o la floja evolución de la industria península. Hubo más porque esa decadencia se tradujo de inmediato en un deterioro de algo tan elemental como la armada en unos momentos en los que el acoso de los corsarios europeos hostigaban de continuo a las naves mercantes españolas. España perdía el control de los mares al tiempo que se involucraba en guerras mal planificadas con Francia y con Inglaterra y dejaba sin la debida protección a las expediciones comerciales transatlánticas cuyo número se vio drásticamente reducido lo que ocasionó un desabastecimiento de productos tanto en la península como en América siendo que si América acababa siendo suministrada por el tráfico ilegal la península se veía privada de los productos tropicales que la marina española no podía transportar como consecuencia de la labor de la piratería inglesa y francesa. El tráfico comercial sin embargo no dejó de desarrollarse ya que simultáneamente era cubierto por los contrabandistas quienes acabaron teniendo la parte del león en el tráfico comercial. Tráfico ilegítimo que en ese momento la segunda mitad del siglo XVIII posibilitó en el virreinato de Nueva Granada el espejismo de un crecimiento económico que acabaría colapsado a principios del siglo XIX dentro de la inestabilidad creada por los procesos separatistas e inmediatamente sustituido por el aporte británico. La importancia económica de América entonces decayó alarmantemente con relación a lo que había venido siendo tradicional. Tengamos en cuenta que al ser descubierta América así como se importaron de la península productos de las nuevas tierras de manera muy significativa hubo un importantísimo aporte de España en todos los campos desde la agricultura hasta la industria pasando por la ganadería. Lo que significó además de acceder a productos anteriormente desconocidos por los naturales el desarrollo de todos los campos de producción muy especialmente de la agricultura y de la ganadería y por supuesto de la minería. Sin lugar a dudas América era el lugar más próspero de la tierra donde había un alto índice de industrialización de la industrialización previa a la revolución industrial. Pero esa cuantificación económica de los intercambios habidos entre la España descubridora y la España descubierta ha tenido una interpretación sumamente sesgada por parte de los enemigos de España que han volcado sobre la explotación de las minas una importancia que nunca fue cierta durante el imperio y que sin embargo sí lo fue tras la separación de la patria y su dominación por imperialismo europeo en general y británico en particular. Así Oleari el asesor británico de Bolívar proclama los argumentos que la leyenda negra contra España difundía en esos momentos y dice Como España no estimaba sus posesiones en el nuevo mundo sino en proporción al número y calidad de sus minas y no hallando en Venezuela esas fuentes de riqueza miró su fértil suelo con indiferencia. De aquí el lento progreso que hicieron estas provincias y sus tempranas relaciones con los extranjeros que por medio del contrabando y a despecho de reglamentos coercitivos suplían sus necesidades. En base a qué dice semejante cosa Oleari cuando según cálculos últimamente realizados desde el descubrimiento hasta la separación España no llegó a extraer 200.000 kilos de oro sino siendo que en 2015 solo Perú produjo 173.000 kilos al año. De aquel total se calcula que solamente el 20% era llevado a la península. ¿Dónde quedaba el resto? En los virreinatos que lo dedicaban entre otras cosas a la creación de infraestructuras de todo tipo por ejemplo de 25 universidades que animaron la vida cultural de las actuales repúblicas Dominicana Perú México Bolivia Colombia Ecuador Argentina Chile Guatemala Cuba y Venezuela Como bien señala Luis Corse a tal hora en efecto si bien es cierto que en comienzo se dio un fuerte flujo de oro y plata hacia la península ibérica este en sus cuatro quintas partes estaba constituido por el pago de semillas ganado herramientas y mercancías indispensables a la puesta en valor del desarrollo económico en sus diferentes zonas en un detallado cuadro que va de 1515 a 1600 Alberto Pardo muestra como la balanza comercial durante este periodo desde España fue de 67.637 toneladas de exportación contra 43.728 toneladas de importaciones el impacto de las nuevas tecnologías transmitidas a través de ella fue verdaderamente espectacular pues si un hombre con sus solas fuerzas necesita 40 días para preparar una hectárea este tiempo se reduce a un día cuando lo hace con un arado y dos caballos hasta el temprano 1570 de la metrópoli se habían despachado 20.000 rejas para arados el tiempo de corte de un árbol con hacha de acero descendía de dos meses a dos días por lo cual los indígenas se batían a muerte por su adquisición y una herradura de acero valía más que su peso en oro ciertamente y del mismo modo que en su momento España surtió de oro plata otros metales y otros recursos al imperio romano también América surtió de los mismos elementos al imperio español incluido el campo administrativo pero en lo relativo al oro ni fue suministrado todo el tiempo ni en todos los lugares ya que no en todos los lugares tenían recursos auríferos o argentíferos y sin embargo sí fueron suministrados de los productos que necesitaban ya agrícolas ya industriales ya culturales ciertamente no eran las bienes las principales generadoras de recursos debemos considerar que la maquinaria utilizada en aquellos momentos para extraer del mineral no podía ser ni con mucho tan efectiva como lo es hoy utilizada por quienes a costa de los virreinatos pasaron a explotar los recursos nacionales a partir de 1822 cierto es que existieron impuestos extraordinarios derivados principalmente en la época borbónica por necesidades de la defensa pero esos impuestos extraordinarios representarían al fin una pequeña parte de lo aportado como consecuencia de la quiebra económica en que se encontraba España a caballo de los siglos 18 y 19 el gobierno acostumbraba a pagar convales que debían ser hechos efectivos en México de donde con mucha frecuencia eran devueltos sin ser atendidos con las condiciones con las condiciones señaladas podemos afirmar que el mito de que España expolió de metales preciosos a América no es sino un capítulo más de la historia negra europea contra España escudo utilizado para distraer el expolio que de toda la hispanidad iniciaron a principios de un haciago siglo XIX y continúan efectuando hoy a buen ritmo el asunto que sí marcó un antes y un después en el devenir de los conflictos fue el real decreto de 2 de febrero de 1778 donde además de abrir el comercio a más puertos del imperio se daba un sesgo que nunca antes tuvieron las relaciones comerciales entre la España de ambos lados del Atlántico a saber al estilo británico y liberal se priorizaba el mercantilismo de hecho desde el descubrimiento y hasta el siglo XVIII el comercio había estado bajo un estricto control real pero a partir de 1765 se amplió al ser habilitados al comercio trasatlántico siete puertos de España Málaga Cartagena Alicante Barcelona Coruña Gijón y Santander y en 1778 se abrieron cuatro más Almería Alfaques de Tortosa Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife pero esto no colmaba las ambiciones de la oligarquía criolla ya que en las circunstancias geopolíticas del momento los comerciantes americanos se consideraban en inferioridad de condiciones respecto a los comerciantes peninsulares al no poder acceder directamente al comercio extranjero sin caer en la cuenta de que de haberlo hecho los resultados hubiesen resultado más contrarios como lamentablemente la historia ha demostrado ellos serían los que primero se acercarían a los piratas ingleses holandeses y franceses con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico sin importarles como más adelante demostrarían ofrecer a aquellos no sólo lo que le denegaban a la patria sino prácticamente todo lo que tenían a su alcance fuese suyo o ajeno la aristocracia económica americana así fue el germen del separatismo pero además existieron otros acontecimientos que afectaron al pueblo la reforma fiscal ilustrada ávida de ingresos cosía impuestos al pueblo español también al pueblo español americano lo que motivó los levantamientos de los comuneros como consecuencia de la real orden de 17 de agosto de 1680 de cuya ejecución era responsable el regente visitador general Juan Bautista Gutiérrez de Piñeres y que implicaba el aumento de los impuestos en dos reales cada libra de tabaco y dos a la zumbre medida de líquidos de aguardiente esta subida de impuestos significaría el inicio de la protesta de socorro y el subsiguiente conflicto de los comuneros sin embargo y si tenemos en cuenta los estudios realizados sobre la situación fiscal del nuevo reino de Granada parece que la elevación de impuestos estaba además plenamente justificada por el hecho de que en aquellos momentos el déficit del nuevo reino alcanzaba los 170.000 pesos cubiertos que eran por el virreinato del Perú que además debía apoyar también a Montevideo México y Chile el estado hispánico invertía más en la nueva Granada que lo recolectado en ella además hablando en porcentajes de que estamos hablando Salomón Kalmanovic responde a esta pregunta en 1760 los impuestos podían llegar al 3% del PIB mientras que en 1800 eran de un 10% al que se debe sumar un 1,2% por los diezmos que en 40 años suban los impuestos más de un 300% es realmente alarmante pero también es alarmante que el pago de esos impuestos una vez triplicados sea irrisorio y deseable si lo comparamos con la escalada que sufrieron esos mismos impuestos tras la conquista ingresa de la hispanidad perfeccionada en 1822 impuestos irrisorios que sin embargo coadyuvaron a la gran hecatombe ya que propiciaron la pérdida de prestigio de la corona y al compás de esa pérdida en la base popular de las sociedades americanas la oligarquía criolla anglófila fraguaba argumentos para defender sus prerrogativas feudales imbuida además del disfraz de defensora desinteresada de los intereses comunes de la población a partir de cuya posición instigaron las revueltas y para mayor escarnio fueron los causantes de su fracaso cuando el asunto se les fue de las manos pero si en la revuelta comunera esos terratenientes se vieron sin respaldo para perseverar en su intento merced en gran parte a la falta de acuerdo entre Miranda y la Gran Bretaña no sucedió lo mismo a partir de 1808 cuando la maquinaria inglesa ya bien engrasada y con la supeditación de los libertadores volcó todos sus esfuerzos en el intento reforzando sus lazos con la oligarquía criolla en un estudio al respecto la Universidad de San Carlos de Guatemala destaca la deriva de la élite criolla el grupo de la élite que abraza ideales independentistas republicanos lo componen poderosos terratenientes como era el caso salvadoreño comerciantes terratenientes en Granada mineros y terratenientes en Tegucigalpa medianos propietarios en San José hasta los sectores medios de la provincia de Guatemala terratenientes comerciantes visionarios intelectuales etc imagen que se repite a lo largo y ancho de América la ocasión se presentaba óptima para el intento ya que en ese momento se libraba en Europa una guerra en la que los principales contendientes eran Francia e Inglaterra peleaban por definir cuál de los dos países se convertiría en la principal potencia industrial que controlara al resto del mundo y la disputa se concretaba en la obtención de territorios donde poder colocar sus productos industriales ningún territorio mejor que la hispanidad no había ningún otro preparado aparte de Europa que como poco desde la guerra de sucesión estaba allanando el terreno para el fácil acceso de quienes hasta entonces habían sido frenados en sus ansias depredadoras precisamente por la hispanidad y anhelaban una honrosa una honrosa venganza que ya se estaba desarrollando y no tardaría en plasmar sus peores consecuencias estaban llegando unos momentos que hoy podemos considerar lógicos por la propia evolución del conocimiento la revolución industrial pero desde otros puntos de vista lo que podía haber sido y no fue es que en vez de tratarse de una revolución hubiese sido una evolución filosóficamente era lo que más cuadraba con el espíritu hispánico pero no fue así ciertamente los descubrimientos técnicos de envergadura se produjeron dentro del mundo europeo ello no significaba que la hispanidad estuviese dormida ahí tenemos los avances en cuestiones astronómicas llevadas a cabo en México en 1769 o la instauración del Real Colegio de Minería un centro dedicado al estudio de las ciencias lo que es irrefutable es que de acuerdo con lo señalado por Luis Bértola y José Antonio Ocampo la revolución industrial marcaría un antes y un después desde el punto de vista económico tecnológico la gran novedad de la segunda mitad del siglo XVIII fue la revolución industrial en Inglaterra que poco a poco se expandiría a otros países europeos la revolución industrial no fue un hecho sino que sería una transformación radical de la forma de funcionamiento de la economía capitalista de allí en adelante habría de experimentar cambios tecnológicos frecuentes viendo la sucesión de nuevos paradigmas tecnoeconómicos con sus consiguientes ondas de difusión a otras economías y con un muy fuerte impacto no sólo en el surgimiento de nuevos productos y procesos sino también sobre los transportes y las infraestructuras este proceso de aceleración del cambio tecnológico del que las potencias coloniales ibéricas apenas si participaron marginalmente abrió nuevas posibilidades al comercio internacional y constituyó el entorno de lo que Lynch en 1992 ha llamado la segunda conquista y el inicio de la gestación de un nuevo pacto colonial esa revolución materialista capitalista mercantilista había estallado y necesariamente debía invadir la hispanidad no sólo para dar curso a sus productos sino para dar curso a la problemática interna generada por la misma revolución industrial que en Inglaterra y de acuerdo con el profesor Corsi tuvo especial significación llevó a una caída de sagarios del 20% entre 1795 y 1834 sin contar con un desempleo tan enorme que produjo la muerte física por hambre a 500.000 tejedores y le esforzó a la aceptación de oficios tales como los de pulidores de metales capaces de averiar los pulmones a casi todos los trabajadores mayores de 30 años según cifras de Hofsbaum y el momento de expansión había llegado Julio González nos informa de la presencia británica en Buenos Aires dice Julio González en 1804 había en Buenos Aires 47 comerciantes ingleses en 1810 al estallar la revolución de mayo 2000 fracasadas las invasiones armadas los buques de guerra de su majestad británica se fueron pero los buques mercantes de los comerciantes de Londres abarrotados de avalorios se quedaron primero ejercieron el contrabando a la vista y paciencia de los españoles y ante la perplejidad del ejército argentino de gauchos de indios y de niños que los habían combatido luego el anglófilo Virrey Cisneros les otorgó por un año el comercio libre pero estas facilidades para la invasión económica no serían iniciativa personal de Cisneros sino que se encontraban enmarcadas en el tratado de Apodaca Canning firmado un año antes con la anuencia de la junta de Cádiz este sería el primer paso destinado a arruinar la pequeña industria y comercio locales y con ellos lo que hasta entonces se había entendido como comercio y lo que se había entendido como libertad el nuevo concepto de comercio el imperio del mercantilismo estaba a las puertas y ello comportaría grandes cambios en todos los ámbitos y con ellos la pérdida de la libertad individual a cambio de la libertad de comercio donde sólo tiene libertad aquel que la mantiene en el poder económico si esto era algo nuevo para el mundo hispánico no lo era para los británicos quienes ya contaban con experiencia en estos asuntos en Irlanda donde con tales procedimientos llevaron a cabo un genocidio que costó la vida por efectos del hambre a un millón de personas y que pasaría en Hispanoamérica algo similar y en lo estrictamente económico la aniquilación de las industrias existentes que se concretaban en el campo de la artesanía y del textil el capitalismo que se había instalado que había instalado su campamento base estaba dispuesto a realizar todos los esfuerzos y a obtener el esfuerzo de los demás para imperar en el terreno económico el primer frente a batir sería la producción autóctona aquella que se dedicaba a asistir las necesidades de la comunidad y el modo sería la importación de productos manufacturados en la metrópoli Inglaterra y es que hasta entonces América no había conocido metrópoli hasta entonces los virreinatos en lo económico se habían limitado como en el caso de los habitantes de la península a suministrar a la corona los impuestos sobre los bienes los cuales venían a verse representados por el 20% de la producción que se enviaba a la península en oro ese oro tan codiciado por los europeos que una vez asentados se llevaron de los depósitos americanos con destino a Londres dejando a cambio tratados de comercio y deudas por ayuda a la guerra de liberación que aún hoy se están pagando finalmente los beneficios económicos que se habían producido durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII se paralizaron primero y se destruyeron después merced en gran parte a las reformas borbónicas sobre todo por la apertura del libre comercio y luego gracias a la posterior secesión y a la sumisión a los intereses británicos por parte de los próceres el colombiano indalecio Liébano Aguirre señala esa triste realidad y remarca que la quiebra del sistema no fue resultado de la casualidad sino de la voluntad de donde podemos inferir que es el resultado de una intención que sin duda podemos calificar de criminal en la América Española la quiebra provocada deliberadamente de la pequeña manufactura y de la artesanía sólo serviría para aumentar su dependencia colonial de los mercados mundiales los comerciantes importadores que durante la etapa de dependencia de España fueron el instrumento operativo de una economía colonial debían cumplir idéntica función al producirse la independencia con la sola variante de que ya no actuarían como servidores del monopolio español sino como vehículo igualmente eficaz del monopolio mercantil y financiero de las potencias anglosajonas su interés con respecto al fomento de la economía nativa se reduciría a estimular la exportación de metales preciosos y materias primas tropicales a fin de aumentar los medios de pago internacional requeridos para mantener el ritmo del comercio de importación esta situación trajo como consecuencia la supeditación de toda la hispanidad y la pérdida de su poder creativo y de su poder adquisitivo siendo que como señala Luis Bértola en su desarrollo vaivenes y desigualdad entre 1820 y 2008 la brecha entre Hispanoamérica y el mundo capitalista pasó de 0,9 a 2,8 veces el PIB per cápita de Hispanoamérica a lo que o lo que es equivalente la región pasó de tener algo más de la mitad del PIB per cápita de Occidente a sólo una cuarta parte el propio varón de Humboldt manifestó que si la riqueza per cápita en Francia era de 14 pesos la de México era de 10 mientras en la península era de 7 ¿Qué se destruyó por los procesos separatistas de América? Es muy largo de explicar en lo político en lo social y en lo económico hoy ningún país surgido tras la gran asonada del siglo XIX tiene significación alguna en ningún campo desde España hasta Filipinas todos estaban sometidos al dictado de quienes procuraron y consiguieron romper lo que el pueblo español no supo mantener por ejemplo debemos señalar que en el siglo XVIII la estructura política más extensa del mundo era China cierto y la segunda el virreinato de la nueva España con un ámbito territorial que abarcaba el actual territorio de México toda América Central Florida Texas Alabama California Mississippi Alaska Canadá Occidental América Central Caribe y Filipinas México conformaba quizá o ciertamente la estructura más sólida del imperio y fue sustento indispensable en la lucha contra la invasión francesa en la península económica política y socialmente era ya entonces el buque insignia de la hispanidad la economía de la nueva España era fuerte se encontraba bien distribuida y en su mayor parte funcionaba en forma independiente de la madre patria aunque los metales preciosos representaban el 84% de todas las exportaciones la colonia dice López no llegó a ser una simple monoproductora y ello se explica en que a pesar de su carácter predominante y dinámico la minería sólo constituía un segmento menor de la economía en 1800 la minería contribuyó con 27 95 millones de pesos o el 13% de la producción anual de México mientras que la industria manufacturera computó 55 millones o lo que es lo mismo el 25% la agricultura 138 con 63 millones o lo que representa el 62% del PIB se trataba de un sistema social destinado a encabezar el desarrollo del mundo y esa era una cuestión que no escapaba a la atenta mirada de los enemigos históricos volcados como estaban en controlar el comercio mundial que inexorablemente empezaría con el triunfo de las revueltas secesionistas desde entonces las exportaciones inglesas lo coparon todo y consiguientemente el comercio interior de lo que antes había sido una nación se vio notablemente deteriorado méxico acabaría siendo bocado apetitosos del imperialismo neobritánico el cual acabaría mutilando al antiguo virreinato dejándolo sometido a la voluntad de las potencias que con tanto ahínco procuraban la destrucción de españa y la libertad de sus territorios pero no fue suya la culpa sino de quienes desde dentro posibilitaron su triunfo y cual fue en la población el resultado económico subsiguiente a la separación de méxico un periodo de deterioro y de miseria del que 200 años después no se vislumbra al final el ingreso per cápita de méxico descendió de 116 pesos a finales del periodo a 56 pesos el año 1845 y nos imponen en el uso de una terminología impropia que chirría al oído iniciado en el conocimiento histórico porque utilizar el término colonia para un territorio que legal e históricamente no lo ha sido nunca es un anacronismo inaceptable y queda en papel la la lectura del resto de la conquista británica de España un cordial saludo no lo ha sido y el entonces es ahí no lo ha sido cuando lo ha sido mantenía sobre la la